Oye, chequea, chequea. Joel no imagina en garras de quién cayó. ¿Me estás hablando, me parece? No, no, pero, chiquita, no. Escúchame, tengo que dejar algo en claro, ¿ah? Yo soy un alma libre, así que no estoy acostumbrada a hacerle rindiendo cuentas a nadie. ¿Pero qué te pasa? Has metido en tu casa un par de víboras. Nunca se ve bien feíto. Ay, hijita, lo sé, lo sé, pero estamos en las nuevas lomas. Eso sí. Y de aquí nadie nos saca. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Kimberly es una mandanza de lo peor. Y no sé tú, pero yo no lo voy a permitir. Yo tampoco. Hagamos algo. ¿Qué? ¿Nos vengamos? ¡No, idiota!